El Ministerio de Obras Públicas anunció el programa Navidad sin Hoyos para el Distrito Nacional y el denominado Gran Santo Domingo para rehabilitar las calles y avenidas. Sin embargo, no tiene establecido el presupuesto que invertirá para adecuar las vías. Nuestra compañera Cris Lady Durán tiene la novedad. Adelante Cris Lady, buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y como si se tratara de un 2 más 2, Obras Públicas se apresta a contar uno a uno cada hoyo que hay en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional para así establecer un presupuesto con el que comenzarán a taparlos. No hemos contado los hoyos que hay en todas las calles de la mal comunidad y por eso se nos hace muy difícil estimar el costo. Además, ustedes saben que cada vez que hay un proceso de lluvias aparece más hoyo porque el asfalto no quiere saber del agua. Este compromiso de eliminar los hoyos fue asumido por todos los alcaldes quienes se comprometieron en garantizar el buen estado de las vías durante Navidad. No tenemos la cantidad que va a invertir el Ministerio de Obras Públicas ya que es una facultad y una decisión del Ministerio. Nosotros sí como ayuntamiento vamos a dar todo el apoyo y vamos a hacer todo el trabajo que esté bajo nuestra responsabilidad para que este programa Navidad Sin Hoyo sea todo un éxito en el municipio de San Juan Domingo. Es de desarrollar amplias jornadas de asfalto de bacheo a nivel del Gran Santo Domingo, de saneamiento de áreas de gran vulnerabilidad que tiene el Gran Santo Domingo y que el Ministerio de Obras Públicas ha estado trabajando desde el inicio con nosotros en procura de mejorar la calidad de vida de los municipios del Gran Santo Domingo. Una de las zonas con las calles más deterioradas es la provincia de Santo Domingo Este, pero tampoco tiene presupuesto establecido para comenzar los trabajos. Es un proceso de hacer un bacheo técnico con una calidad máxima de manera que pueda durar lo más posible y de forma tal que salga también lo más económico. Y el Ministro de Obras Públicas dio disculpas anticipadas en caso de que quede sin tapar uno o dos hoyos durante este programa navideño, pero asegura que continuarán los trabajos post-Navidad. Con esta buena noticia yo retorno con ustedes a Estudios. Muchísimas gracias, Cris Lady, por esa novedad, por esa información muy interesante. En otro tema, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, aceptó la solicitud de colaborar con el gobierno en la realización de un estudio de impacto ambiental sobre la explotación minera en Loma, Miranda. Y como nos cuenta Francis Zavala, el organismo internacional, aceptó la propuesta del gobierno, pero puso sus condiciones, principalmente que sus expertos estén presentes, para evitar, según Valerie y Julián, conflictos de intereses. A petición del gobierno dominicano, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, revisará los estudios de impacto ambiental elaborado por la empresa Falcondo sobre el proyecto de explotación de Loma, Miranda. El compromiso de acompañar al Estado en sus esfuerzos de desarrollo, apoyar a construir, pero también si se presenta una decisión donde puede haber una discusión entre la sociedad civil, entre el Estado, entre varios sectores, también es el rol de las Naciones Unidas de apoyar, y por esta razón aceptamos. Para esa tarea, el organismo internacional pone como condición que las autoridades dominicanas suministren toda la documentación que requieran y que acepten los resultados de la evaluación. Tal como lo habíamos hecho para la cementera de Gonzalo en 2009, hay condiciones a nuestra aceptación. Estas condiciones han sido aceptadas por el gobierno. Primero es de tener acceso a toda la información en relación al caso. Así lo ha explicado el señor ministro, tendremos acceso a esta información. También pedimos el acceso a todas las zonas, a todas las áreas que son bajo la zona de influencia del proyecto minero. De su lado, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bautista Rojas Gómez, afirma que con el estudio de impacto ambiental primará el interés nacional. En vista de que nosotros hemos querido colocar en primer plano, en primer interés, el interés de la República Dominicana, y en esta decisión ser lo más transparente posible, tocar todas las puertas que sean necesarias. Hemos tomado esta decisión de hacernos acompañar de una institución de prestigio, asesora y acompañante permanente de los gobiernos del mundo. Las autoridades medioambientales solicitaron al organismo internacional su cooperación en torno al caso para luego fijar una posición oficial al respecto. El vocero del gobierno, Roberto Marchena, aseguró que con la decisión el presidente Danilo Medina busca revestir de transparencia y tranquilidad a la población sobre el tema de Loma Miranda. Loma Miranda está ubicada a unos 17 kilómetros de la zona urbana de La Vega, compartiendo su área con Monseñor Noel. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Bueno, el Museo del Hombre Dominicano revela que las osamentas halladas en la plaza frontal de la iglesia Santa Bárbara son de ganado vacuno, donde también se encontró trozos de cerámica colonial y conchas de zonas pantanosas que datan de hasta 200 y 300 años. Luego de un trabajo científico, se estableció que los restos aparentemente fueron trasladados hacia ese lugar, como relleno cuando se construyó la plaza en la calle Gabino Puello, informó Cristian Martínez, director del museo. Los huesos son completamente de vacas, de vacas que habían en un matadero cerca y además supimos también que había una plaza de toros. La cerámica tiene más. Se estima que los huesos de vacas provenían de un mercado próximo a la zona, mientras que los de concha y cerámica se trata de utensilios de cocina y envases rotos que fueron tirados como desperdicios. Y bien, el tercer y último de los debates presidenciales entre el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el candidato republicano Mitt Romney, será transmitido por Digital 15 a las 9 de la noche. El debate de cara a las elecciones presidenciales del 20 de noviembre estará precedido de comentarios y un panel de expertos en política estadounidense, los cuales analizarán el desempeño de ambos candidatos en los anteriores enfrentamientos. Posterior al debate, los expertos también ofrecerán sus puntos de vista y análisis de cómo les fue tanto a Romney como a Barack Obama en el cara a cara que ha sido definido como crucial, pero que uno de ellos puede alzarse con la victoria en una batalla que luce cerrada. Bueno, y la Iglesia Católica Dominicana anunció la caminata Un Paso por Mi Familia, encabezada por el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, para promover los valores humanos y cristianos en el pueblo dominicano. Así lo informó el propio Cardenal López Rodríguez, quien invitó a la población a darle su respaldo a esta caminata. Es el objetivo de esta actividad, que va a ser en todo el país, en toda la diócesis, en toda la parroquia de la República Dominicana. Seguir creando conciencia en la familia dominicana sobre la necesidad de resaltar y vivir los valores humanos y cristianos que han de ayudarnos a construir mejores familias. La iniciativa es promovida por la Comisión Nacional de la Pastoral Familiar para el día 25 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, en todas las diócesis del país. En el Distrito Nacional, la caminata se iniciará en la Plaza de la Cultura de Guivia del Malecón y concluirá en la Plaza Juan Barón. Tura Empresarial mantiene una posición crítica sobre el diálogo auspiciado por el gobierno en el seno del Consejo Económico y Social que coordina Monseñor Agrippino Núñez Collado. La Asociación de Industrias dudó que el gobierno tuviera interés de lograr un acuerdo sobre el contenido de la reforma fiscal que incluye impuestos a algunos de los renglones de la economía. Advierte que la iniciativa podría desatar un proceso inflacionario. Esto puede conducir a una devaluación traumática de la moneda y las exportaciones podrían ver reducción en su nivel de crecimiento. De su lado, el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo, cree que el gobierno no podrá concluir con la asignación del 4% para la educación si no se produce la reforma fiscal propuesta por el Poder Ejecutivo. El funcionario no simpatiza con la propuesta del Consejo Económico y Social de que el gobierno reduzca 60 mil millones de pesos al presupuesto del próximo año. Finalizamos este resumen con el pedido del presidente de San Susi, Lisandro Macarrulla, que pide que respalden el turismo de cruceros para concluir con el objetivo del presidente Danilo Medina de atraer más de 10 millones de turistas en los próximos años. Consideró que para lograr este objetivo, se requiere explotar de manera adecuada el destino de Santo Domingo, que es a su juicio donde se concentra la mayor oferta cultural del país. En las épocas de Anencarnación Noticias, Telemicro. Bien amigos, hacemos una pausa, pero cuando regresemos, estudiantes de varios centros regionales del Cibao marchan o inician un viacrucis con destino a la UAS en Santo Domingo como protesta por los aumentos en millones de pesos.